Versame en este tiempo sin piedad En silencio Versame Frente el tiempo Haz crecer Lo que siento Versame Como si el mundo se acabara después Besame Beso, beso por el cielo al revés Besame Sin razón Porque quiera el corazón Besame 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 En el viento Mientras yo muero lento Besame Besame Sin motivo Besame Y beso, beso por el cielo al revés Besame Sin razón Porque quiera el corazón Porque quiera el corazón Besame 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 Como si el mundo se acabara después Besame 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 Si el mundo se acabara después Besame 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 Es ¡Gracias!